Venezuela, tú, hubo más o menos un escándalo porque tú dijiste algo que también parece que es una verdad a todas luces, que Venezuela no se hace un caldo, que todo el mundo es socialista, salió Lilian Tintori a responderte, explícale un poco a esa gente porque increíblemente uno todavía se encuentra con gente que te dice, ok, no defienda a Maduro, yo ya no conozco a nadie que defienda a Maduro, pero si te dicen, es que Maduro dañó el legado de Chávez, ajá, entonces, tú que has ido a Venezuela, ¿cuál es la experiencia de Venezuela? ¿qué es lo que nos muestra Venezuela? ¿qué pasa en ese país donde todo el mundo es socialista? ¿cómo se llega a ese punto? yo creo que el gran problema que tuvo Venezuela es que sus élites abandonaron la batalla intelectual, una élite completamente desconectada, bien inculta, porque mira, yo me he juntado con jóvenes de la MUD, todos socialistas, o sea, todos están divididos, o estaban en mayo de 2015, que fue cuando yo fui a Caracas, estaban divididos de acuerdo a las oficinas que el mismo chavismo había implementado, o sea, lo único que ellos estaban esperando es que cayera el chavismo, para ellos ingresar en esas oficinas y continuar con el socialismo, me he juntado con el hermano Enrique Capriles, me he juntado con María Corina Machado, que es la única que, sí, habla de mercado, y ahora aparentemente se va a desligar de la MUD, ojalá lo haga, pero en general, la élite venezolana y la oposición venezolana te dicen, no, es que el socialismo no es el problema, el problema es la corrupción, y no entienden que todo socialismo devenga en corrupción, y en miseria, y en genocidio, y en hambre, y no comprenden los principios económicos más básicos, es una élite que quedó realmente bien desconectada, y yo me acuerdo mucho de la canción de Franco De Vita, de No Basta, porque creo que esa canción estaba prediciendo la podredumbre en la sociedad venezolana, esa canción precisamente hablaba, Franco De Vita lo decía, no basta con que llenes al niño de juguetes, y de autos, y de cuestiones, lo que tu hijo necesita son valores, es tu cariño, o sea, es una canción de finales de los 80, principios de los 90, que para mí, ya era una sentencia, de lo que la sociedad venezolana, desde sus élites, estaba descomponiendo, entonces tú hoy ves un país desesperado, muriéndose del hambre, donde nadie se está tomando una molestia de dar la batalla a las ideas de una manera correcta, y entonces lo veo muy difícil, y el que te dice, es que Maduro arruinó el legado Chávez, no, la verdad es que Chávez se murió antes de ver su desgracia, pero la agenda socialista es la misma, son los mismos pasos que han fracasado en otras partes, y si mañana Maduro se muere, probablemente va a venir otro, entonces van a decir, cuando las cosas estén peor, ay, esto está arruinando el legado Maduro, entonces no sé, no sé qué decirte, a mí me rompe el corazón, y por eso cuando Maduro disolvió la Asamblea Nacional hace unos meses, en abril, yo saqué un video diciendo, miren, ¿saben qué? yo no soy quien para decirles hasta dónde pelear, pero si yo fuera ustedes, yo, este sería el momento donde me largaría, y un montón de liberales me dicen, ¿cómo se te ocurre decirles a los venezolanos? yo, es que es bien cómodo, mientras uno está en otro país, donde uno sí tiene comida, papel higiénico, medicina, donde uno puede salir a la calle, decirle a los venezolanos, ¡ánimo! sigan yendo a las calles, peleen, o sea, Jason Silva, por ejemplo, que es venezolano, Ricky Martin y un montón de estrellas, han dicho, sí venezolanos, vamos, continúen, o sea, me parece una posición, o sea, qué bonito que les den ánimos, pero qué cómodo, que tú estando en un país en libertad, le estás diciendo a esa gente, ve tú, arriesga tu vida, jódete tú, porque al final, a veces hay que entender que los países no están listos para cambiar, ¿y qué te queda sino salvar tu propia vida? y mucha gente a mí me dio palo por ese video, pero es que, yo no tengo más que actuar con honestidad, y si yo estuviera en Venezuela, yo realmente estaría viendo cómo me voy, porque no le veo una alternativa. Gloria, en Colombia, en este momento, estamos, dizque, en post-conflicto, dizque, ya llegó la paz, acaban de firmar, bueno, firmaron un papel, y que eso hizo que llegara la paz a Colombia, y tú, pues, eres de Guatemala, un país que, dizque, también firmó la paz, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en Colombia? Que además llegas en unos días, en los cuales sacan una lista, y que los bienes de las FARC, con los que van a recompensar, con los que van a resarcir a las víctimas, pues, incluyen cosas así como platos, los porcillos, bueno, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en Colombia? Y bueno, con respecto a tu experiencia, de lo que sucedió en Guatemala. Mira, yo creo que una guerra, para que una guerra se acabe genuinamente, y declarar la paz, simplemente hay que declarar la paz, hay que venir y decir, ok, punto, ya, no nos vamos a matar, ni los unos, ni los otros, aquí se entregan las armas, y se hace justicia. La paz no tiene por qué venir condicionada, a una serie de privilegios, donde cada grupo pide, territorio, emisoras de radio, equipos de fútbol, recompensaciones económicas, para entonces ver si yo me comporto pacíficamente, y eso fue precisamente lo que pasó en Guatemala, a la paz se la condicionó a que los guerrilleros recibieran ciertos resarcimientos, canales de televisión, emisoras de radio, a que a los militares se les concedieran casas, apartamentos y ciertas cosas, a los grupos indígenas pagos de un Estado quebrado, que nunca iba a tener dinero para pagar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hace una lista de privilegios, de subsidios, que luego no hay quien lo cumpla, y eso crea una frustración en la sociedad, donde la violencia simplemente se transforma. Hoy por hoy en Guatemala, mueren más personas, que las que murieron durante el conflicto armado, que duró 36 años, porque la violencia simplemente se transformó. Ahora tenemos maras y pandillas, y narcoviolencia, en lugar de tener un ejército y una guerrilla. Y son mucho más violentas de lo que fue el conflicto armado. Y además, a pesar de que firmamos la paz, están metiendo a militares a la cárcel, con la excusa de que los acuerdos de paz no contemplaban crímenes de guerra. Y los crímenes de guerra solo los pueden cometer miembros del Estado. Y como... Ajá, entonces, como los miembros del Estado solo son los militares, que se jodan los militares y los guerrilleros felices de la vida afuera. Entonces, es como el libre comercio. Cuando te dicen, vamos a hacer un tratado del libre comercio. No, es que para que haya libre comercio no se necesita un tratado. Si es que los tratados, lo único que hacen es poner las excepciones a ese libre comercio, los privilegios que van a quedar para ciertas empresas que no van a ser parte de ese libre comercio, pues lo mismo con la paz. Y mucho menos utilizando la Habana. O sea, ¿cómo es posible que se utilice de sede la dictadura más antigua que hay en este continente para que sea el aval de dichos acuerdos? Es que es... es risible. Además, estos acuerdos se están firmando con las FARC. Pero en Colombia no solo existe ese grupo guerrillero. Hay otros focos de violencia. Entonces, me parece bien injusto y bien cruel venderle a los colombianos la idea de que los acuerdos de la Habana son sinónimos de paz y que entonces si tú los cuestionas, tú lo que eres es un proguerra y alguien que no quiera su patria y que quiere que siga habiendo violencia. A mí me parece completamente válido que uno tenga una postura cuestionable sobre esos acuerdos de la Habana. Y eso no quiere decir que uno no quiera la paz. ¿Quién no va a querer la paz? Pero es que a veces hay que ponerse a pensar si esas cosas realmente te van a llevar a esa... a esa dichosa paz que tanto te venden. Gloria, ya para terminar te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me hacen. Es, ¿cómo el liberalismo ayuda a los pobres? Porque la gente suele asociar y creo que tú lo decías al principio de la entrevista, suele asociar eso del liberalismo con que hay, ustedes defienden a los empresarios, pero como que no alcanzan a ver, ¿cómo se traslada eso hacia los pobres? ¿Cómo el liberalismo ayuda a los pobres? Bueno, la primera manera en que el liberalismo ayuda a los pobres es que les permite bajo igualdad ante la ley ser los protagonistas de su propia vida. En un sistema de libre mercado si tú eres pobre y quieres, digamos, ingresar en una industria o poner una empresa, no va a suceder que entonces tú llegues a abrir tu negocio y hacer el trámite burocrático y te digan ah no, perdóneme, pero usted va a tener que pagar una coima o conoce usted al funcionario fulanito de tales porque si no lo conoce entonces usted no tiene posibilidades. En un sistema donde el liberalismo funciona la persona que está en condiciones de pobreza es igual a la persona que está en riqueza. No existe tal cosa como industrias protegidas por lo tanto tú en situación de pobreza puedes ingresar a cualquier mercado a ofrecer cualquier producto porque lo que cuenta ahí es la igualdad de la ley. Y el segundo gran beneficio para los pobres es que cuando hay liberalismo tú tienes acceso a la mayor cantidad de productos y por lo tanto puedes escoger los productos más baratos y de la mejor calidad para ti porque no hay restricciones y entendemos que cuando hay competencia y hay variedad de productos entonces automáticamente los precios bajan y la calidad mejora. Es cuando no hay alternativas que los monopolios ponen el precio que les da la gana y a quien más afecta que hay un mercado protegido donde hay poco para ofrecer es a los pobres que terminan pagando más caro por un producto que es de pésima calidad. Y por último la última manera en que a los pobres les beneficia el liberalismo es que tienen acceso a tecnología a medicinas a alimentos que su propio intelecto jamás sería capaz de crear por su cuenta. O sea gracias al mercado todos nos beneficiamos pero sobre todo las personas en pobreza que quizá no han tenido el tiempo las posibilidades de educarse de beneficiarse de un teléfono celular que en los días de su vida pudieran ellos por su propia cuenta construir. Bueno Gloria muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti Vane un gusto hasta la próxima.